Tener mucho en nuestras casas, nosotros hemos hecho un huequito aquí en la agenda porque el niño que le tenemos es Gisela y nada, le hemos pasado bastante bien. En ese nuevo formato, me iban a decir primero que el chico me iba a decir qué hacer y después tenía que yo decir la jota y dije, ah, ya gané, dije, ya, qué complicado va a ser copiar y pegar, o sea. Aquí es completamente distinto, tener a Sandra aquí, las indicaciones por acá. Y empezó el primer programa en esta cocina, mando yo. Como ustedes saben que yo soy la chismosa, el programa tenía que estar acá para contarles los detallitos. ¿Qué parejas van a estar acá? ¿Quiénes van a cocinar? Bueno, vamos a ver y les voy a contar de todo. Vamos, vamos. Felices por apertura del programa. Apertura del programa es un formato completamente distinto, pero creo que la gente se va a entretener mucho en sus casas. Nosotros hemos hecho un huequito aquí en la agenda por el niño que le tenemos a Gisela y nada, le hemos pasado bastante bien. En ese nuevo formato, me iban a decir primero que el chico me iba a decir qué hacer y después tenía que yo decir la jota. Dije, ah, ya gané, dije, ya, qué complicado va a ser copiar y pegar, o sea. Aquí es completamente distinto, tener a Sandra aquí, las indicaciones por acá, que Angie gritaba, que quería saltar por acá. Te puedo asegurar que ella y yo tenemos una base tan sólida y las cosas tan claras. No, tú sabes que las mujeres queremos que le pida la mano, las fans. ¿Pero hay que esperar a que llegue su momento? ¡No! Estamos en las mismas, estamos en las mismas, amiga. Viene el sobre, avísame para darle el regalito. No, tú tranquila, tú tranquila. ¿No quieres ser papá, Jotita? No, yo le he dicho cuando llegue. ¿Ya estás embarazada, Angie? Brune, todavía no, estoy solamente que comí un poquito de más en verano. En esta cocina mando yo. Óyelo bien, esta es mi cocina. Qué rico. En esta cocina. Darlo, decirles que es un formato completamente diferente, pero con la misma línea que es para la familia. En esta cocina manda ella. Ella manda. Así es, no se lo pierdan. ¡Mando yo! No se lo pueden perder este domingo a las 7 de la noche. En esta cocina mando yo. ¡Mando yo! En esta cocina mando yo y en casa también lo van a jugar. Vamos a ver quién manda. ¡Mando yo! Vamos a ver. Bueno, tengo... Por favor. Bueno, 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 pero en este set mando yo. Por experiencia, por edad. Por edad, por edad. Mi querido elenco, mi querido elenco, vamos a jugar, pónganse a su servicio. ¡Mando yo! Por favor. Bueno, yo he ido a la grabación de En esta cocina mando yo y la verdad, chicos, no paré de reírme. Un programa tú me has divertido. ¿Vas a ir con el Richard o no? No me han invitado. No, sí, ya estás en la agenda. Pero Brune, ahorita vas a reír más. ¡Mando yo! ¡Mando yo! ¡Mando yo! ¡Mando yo! ¡Mando yo! ¡Mando yo!